Hola amorcito mío, ¿cómo estás? Quisiera que me permitieras hablar contigo Tengo algunas cosas que decirte, escúchame No me parece bien lo que está sucediendo A mí me está matando el tiempo en el reloj Porque cada día que se va sin ti es un infierno Si tuviste la razón, si yo tuve la razón Ya no busquemos ganador, ni busquemos perdedor Si tuviste la razón, si yo tuve la razón Lo que quiero es que regreses ya Aunque tengas la razón Música Música A mí me está matando el tiempo en el reloj Porque cada día que se va sin ti es un infierno Si tuviste la razón, si yo tuve la razón Ya no busquemos ganador, ni busquemos perdedor Si tuviste la razón, si yo tuve la razón Ya no busquemos ganador, ni busquemos perdedor Si tuviste la razón, ni busquemos ganador Si tuviste la razón, si yo tuve la razón Lo que quiero es que regreses ya Aunque tengas la razón Que regreses ya Pero no busquemos ganador, ni busquemos ganador Ya no busquemos ganador, ni busquemos ganador Si tuviste la razón, si tuviste la razón Si tuviste la razón, si tuviste la razón Que regreses ya Gracias.